Hola, queda ya muy poco para la edición 2024 de Academies. Este año tiene lugar en la ciudad de Valencia y el viernes 24 de mayo comenzaremos con el siguiente programa. A las 12, ceremonia de apertura de Academies a cargo de Adrián Chávez, presidente de KDE España. De 12 y 5 a 12 y 45, Craft, la distribución de KDE para plataformas no Linux, con Albert Astalszid, coordinador de traducciones de KDE. De 12 y 45 a 13 y 30, Python y Qt, con José Millán Soto, de KDE España. Y de 13 y 30 a 14 horas, Typist como alternativa a Latex y Markdown, con el desarrollador Lorenzo Carbonell, atareado.